... Por Serie A y él jugó los... ...Arela al centro, la peinan, entra a... ...Sabola, la bucachia, el lucro... ...Padula, saliendo por medio de la Pazolo, tiene que frenar, tiene que rearmarse, pero bien. Y ahora hasta los equipos chicos, ante el plurica... Quedó dolorido en pelota, la pelota quedó por allí. La Padula pone el cuerpo, el futbolista de la... ...Allá en el centro que partió, oh, cabeció la Padula. Se le fue por arriba del arco, entraba detrás del click. Muy bien la Padula, yo creo que si el fraco Gareca está viendo, y descuento que debe estar viendo en el partido, ¿no? Debe estar bastante satisfecho porque la verdad que se está moviendo bien la Padula... ...con criterio, con inteligencia, defiende bien el balón. ...que a Tarela que la juega, le queda la pelota a la Padula. Eso para que ustedes tengan una... ...se la pausa, saca del centro, atención... ...la Padula y un pasecito de baile del área. Tarela... ...la trae, ahí está la Letizia, al centro... ...y no me digas, cómo no entra ese golpe de cabeza de la Padula, sale al lado del palo... ...no lo puede... ...no me asusten así, queridos. De Montipo venía para buscar a la Padula, se quería poseerle con este zurdazo... ...finalmente Barba, acomoda para Bernardez, quien quiere ir con Frabota, vuelve la Padula. Por ahora no se anima el pase de Danilo, pero sí se anima a eso, finalmente. ...la sacaba Barba de los Estados Unidos, se imaginaba una semana con todos ellos... ...y esto, ¿no? ...casos anteriores de Italia. ...para la Padula, el centro vino para la Padula, la bajó... ...ahí voy a estar, eh, firme. Y después a las 11, con el 25 se fue la Padula. ¡Bajo!